Elías López de Arena recibió en la mañana de hoy a los representantes de la delegación de Chateaudam, encabezada por su alcalde Didier Uguet. Una de las últimas visitas programadas por la delegación a colectivos e instituciones de nuestra ciudad. En el transcurso de la visita al centro de secundaria martinero, la delegación francesa estuvo acompañada por los ediles andalucistas Páquima Lagón y Juan María Rodríguez Aguilera. En el transcurso de esta, además de conocer las instalaciones del centro educativo, la delegación francesa ha tenido la oportunidad de conocer la planificación del departamento de francés, en la que se incluye una visita al país galo, si bien no directamente a Chateaudam, sino a un municipio ubicado en el área de influencia de Marsella. La dirección del López de Arena ha atendido a la representación francesa y ha mostrado su disposición a facilitar el intercambio de estudiantes entre centros de ambas localidades. Si en el futuro se llega a un acuerdo para que ese hermanamiento que ya existe entre Marchena y la ciudad de Chateaudam siga adelante y nosotros podemos contribuir, de alguna forma pues desde luego estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración y será una experiencia muy interesante para nuestros alumnos. El departamento de francés lleva ya algunos años realizando intercambios que se hacen cada dos años, nos toca este año ya hacer el intercambio con una ciudad de Aix en Provence, en la región de Marsella y este año pues si nos toca y lo hacen fundamentalmente alumnos de cuarto y de primero de bachillerato. ¡Gracias! ¡Gracias!